Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues qué le digo, se acabaron las vacaciones. Hoy más de 27 millones y medio de alumnos de educación básica regresan a clases. La ceremonia oficial del inicio del ciclo escolar 2012-2013 será encabezada por el presidente Felipe Calderón en la secundaria 5 de mayo en la colonia del Valle del Distrito Federal. Por su parte, el secretario de Educación José Ángel Córdoba Villalobos dijo que tanto autoridades como profesores están trabajando para el beneficio de los estudiantes. Entonces, adelantó que este nuevo ciclo traerá muchas sorpresas. Ojalá que una de esas sorpresas no sea que también a este evento vaya la inefable Elba Esther Gordillo, la lideresa de las, bueno, de los y las maestras de este país, que bueno, que sabe, un lastre, una piedra para la educación en este país. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.